Hola, buenas noches, estamos aquí con Tito Nieves que nos está acompañando el 15 de mayo aquí en París, un concierto súper bueno que tenemos esta noche. Tito Nieves, ¿qué le quieres decir a toda la comunidad latina? Pues tiene una cosa, estoy muy contento de estar aquí, especialmente rodeado de mujeres así como tú, tan bellas. Se me hace más fácil esta noche, digo, lo estamos pasando lo más bien, me siento tan orgulloso de ver tantos latinos unidos, no solamente a los colombianos, ecuatorianos, venezolanos, aquí hay ecuatorianos, peruanos, de Bolivia, de todos lados, pero lo estamos pasando muy chévere y me siento orgulloso hoy más que nunca de ser latino. Bueno, y este concierto está fenomenal con el paroti de la salsa, un concierto más que le trae la organización de Alexis, vaqueros y toda la comunidad para que disfruten de todos estos nuevos conciertos que vienen para este año. Yo te digo que para mí es un placer estar aquí en París, no espero que sea tanto tiempo que pase, que vuelva, porque yo sé que hay muchos latinos que esperan la llegada de los artistas, pero después de esta noche creo que voy a llegar más o menos, aunque sea una vez al año. Excelente, porque aquí te queremos mucho y los conciertos contigo son fenomenales. Muchas gracias, y si son de Colombia, nos vemos en Colombia el mes de julio y agosto. Están por allá, en Manizales, en Buga, ¿entonces tú eres colombiano? ¡Claro! ¡No, se les nota! Gracias, gracias por eso. Un saludo para Camilo Azuquita. Camilo Azuquita me dice que está un poquito delicado de salud, pero creo que Camilo Azuquita es como el gato, tiene nueve vidas. Camilo, que Dios te me cuide, eres tremendo ser humano, eres tremendo panameño, pero el mundo te quiere y te ama, y tú también viviste muchas años en París, y te amamos de todo corazón, ¿ok? Bueno, y nos despedimos con un saludo a Nación Latina. Vamos, Tito, ¿qué le dices? Un saludo cordial a todos, a todos los oyentes, y no se olviden, en la unión está la fuerza, latino arriba siempre. ¡Bravo! ¡Miren, señor de ley! ¡Miren, señor de ley! ¡Alguien da señora ley! ¡Señora ley! ¡Buenita, güey! ¡Gao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!